vamos para Hongwoods, vamos a ver que hay de nuevo no, 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 no no, no, no no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no En mi recorrido por la tienda, compré este sirope de aquí, de la marca Torani. Es súper popular en cualquiera de las tiendas, ya sea de Marshalls, TJ Maxx, Home Goods, esta marca siempre está allí. Y esta vez compré este, es un sirope, un jarabe, justamente para el café, para los refrescos, etcétera, etcétera. Y compré en el sabor de Toffee Inglés y este contiene azúcar. No me gustan los productos que son libres de azúcar porque usualmente contienen sucralosa. Y la sucralosa, ya hay muchos estudios que causa daños cerebrales y daños al sistema neurológico y también daños al páncreas. Así que leí los ingredientes y dije, ok, este tiene azúcar de caña de azúcar, tiene agua, tiene color caramelo y tiene como preservante, tiene potasión sorbate. Así que no está mal los ingredientes. Así que este es el que voy a estar comprando. Me acuerdo que hace muchos años atrás compré uno de la marca Skinny. Skinny, ese sí era 0% libre de azúcar, sabía horrible, no me gustaba y no sabía aún todavía sobre los efectos secundarios de las bebidas libres de azúcar. Así que ahora como ya lo sé, entonces pues ahora compro con productos que tienen azúcar natural. Así que este estaba en oferta, el precio regular es de 7.49 y yo lo compré en tarjeta roja a 6 dolarucos o 1 dólar con 49 off. Aproveché también que justamente andaba por el lado del área de la cocina, de los platos, de los vasos y tazas y andaba en busca de justamente unos vasos transparentes de vidrio y me estaba esperando. Son cuatro de estas tazas transparentes que yo ya las había comprado anteriormente, pero se habían roto. O sea, las tengo como, las tuve como por cuatro años y, pero ya sé, ya se me rompieron, ¿ok? Entonces dije, quiero comprar unas igualitas, ahora no sé dónde las consigo. Las compré la vez pasada en Burlington y como estaba en HomeGoods, dije, oh my God, vi esta y la vi con etiqueta roja. Yo dije, bueno, pues estarán como a 12. Estaban a 6 dólares de 7.99, un dólar con 99 de descuento a 6 dolarucos. Ya las revisé que todas estuvieran buenas porque a veces se le puede romper una cita y dije, están perfectas, aquí están, ¿vieron? Me encanta, especialmente cuando uno hace bebidas y les quiero mostrar algún tipo de bebida que voy a estar haciendo, de, por ejemplo, Tai Chai Latte, les quiero enseñar a hacer la versión original, cappuccino, chocolate caliente. Entonces, estos, estas, estos vasos transparentes con azita son espectaculares, justamente. Para mostrarles cuando hago el video de los productos, me encantan, vienen cuatro, ¿ok? Y me encantaron. Están muy bonitas. Este set de, se llama Moj Set Glass. Y me encantó realmente, está muy, muy bueno. Luego me pasé para el lado de decoración de casa. Y, por supuesto, ya está por acá la primavera. Y me compré, estos papeles siempre los guardo porque cuando comienzo a guardar la decoración de la temporada pasada, estos papeles ayudan bastante, especialmente si tienes cosas de cerámica. Entonces, nunca los llego a botar. Y miren esta cosa preciosa. Miren este conejito. Este conejito hermoso, está leyendo, sentado en su silla de patio, con dos pollitos por aquí, con unos huevitos. Espectacular, me encantó, me encantó, me encantó. Y este tiene el precio de $12.99. El precio me pareció que estaba muy bien. También, el tamaño, todo, lo voy a poner, no sé si ponerlo tal vez aquí o tal vez lo ponga en el área de la ventana para que se luzca también y que se vea súper bonita la decoración. Y me encantó estos productos de aquí. Están buenísimos. Y estas fueron mis minicompras por primavera para poder decorar la casa. Este, y que se vea siempre bonita. Nada, me paso a despedir. Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Si fue así, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que cada vez que yo suba los videos, YouTube te notifica. Mi Instagram es goldish2003. Abre la cajita de descripción. Te dejo el enlace allí. Y también te dejo el enlace a otros videos por si te los has perdido. Entonces, te los dejo ahí también. Más o menos como unos tres o cuatro videitos. Y también si me quieres apoyar en mi canal de cocina, Rico, Delicioso, Saludable, Johanna. También te dejo el enlace en la cajita de descripción. Simplemente haces clic ahí y te lleva a mi otro canal de cocina en donde hago recetitas tanto dulces como saladas. Y nada, pues ahora sí, me despido. Que tengan un excelente día, tarde, noche. Y nos vemos hasta el siguiente videito. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.